Miami TV presenta el nuevo programa de televisión a todo México, los hoteles más recomendados, tecnología de punta, las mejores playas del Caribe, historias ancestrales, increíbles lugares exóticos, la belleza natural de México y el mundo, una producción sin precedentes, con Jenis Cordamaglia, te llevará a la aventura, atrévete, es para ti. A todo México, con Jenis Cordamaglia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tulum Cervecería Artesanal. Vamos a empezar hoy porque me conmovió muchísimo, fíjense que venimos aquí por una situación muy especial, que fue el cumpleaños de Enrique y resulta que pensando que aquí era solamente una cervecería y algo habíamos escuchado de agua de mar, resulta que hay algo mucho más profundo de todo esto que la gente no sabe y nosotros viviendo a, no sé, 8 kilómetros de aquí en Energy Tulum, este paraíso está al lado nuestro y me conmueve mucho estar aquí con la persona que tuvo esta idea y nos va a contar un poquito de la profundidad del por qué esto se fundó y todo lo que va a venir, porque, oh my God, es demasiado. Yo creo que Tulum va a flotar cuando todo esto termine de abrir, así que bienvenidos y miren qué bonito, encima con las tortuguitas, ¿cómo ven? Ocean Conscience, ustedes. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, qué gusto tenerles en casa. Gracias, gracias. Qué locura que estemos al lado, no lo puedo creer. Es increíble. Es increíble. Bueno, dicen que no existen las coincidencias, ¿no? Todo es causalidad. Cuéntame un poquito sobre por qué la cerveza, por qué del agua de mar. Sé que hay una razón muy importante detrás de todo esto y quiero que la gente la aprenda y la sepa. Correcto. Bueno, primero, como negocio, quiero decirte que la cerveza es el producto de mayor demanda de consumo en toda la historia de la humanidad. Se produce cerveza desde los egipcios, los fenicios y siempre ha crecido el consumo en todo el planeta. Seguirá el tequila. No, no, no. El tequila es delicioso, pero en el planeta lo que más se consume, es la bebida que más se consume, la cerveza. Se consumen 200 billones de hectolitros al año. O sea, es algo muy grande. Casi como el agua, ¿no? Casi como el agua. Hay ciudades, recuerda que se consume más cerveza que agua. Más en México. México, Alemania, sí. Sabían de que en la época de la pandemia, acá en México, la gente salía a buscar cerveza y en un momento no hubo cerveza en los supermercados y la gente empezó a tomar, no sé si sabías esto, salieron las noticias, empezó a tomar alcohol de cualquier cosa porque era la desesperación de no tener la cerveza en la mano. Correcto, sí. De hecho, nosotros por Amazon fuimos la cerveza más vendida en Amazon. La locura, sí. La pandemia te benefició un poco, ¿no? Mucho, la gente se alojaba comprando cerveza. Quería que llegaran las camionetas de cerveza a su casa. Ok, entonces tenemos la cervecería, tenemos el restaurante, tenemos el bar, tenemos el spa, el hotel. ¿Qué más? Sí, mira, el spa es maravilloso porque es una inmersión en jacuzzis de cerveza. ¿La has hecho? Sí, claro, muchas veces. He hecho muchas pruebas. No me sentís la piel. Prueba de concepto, la piel te queda deliciosa. De hecho, si tú visitas el spa, uno de los spas más famosos del mundo está en Praga, es el spa de la cerveza. De ahí trajimos la idea, le hicimos nuestro propio spa aquí en Tulum. ¿Pero allá es de mar también? No, allá no es de mar, no tiene tanta vida. Entonces son los primeros. Pero es buen spa también, muy lindo en Praga. Entonces tú te metes en 200 litros de cerveza, cerveza caliente, llena con sales y aromas, mientras tomas cerveza ilimitada de un draft. No la del hispano, con un pitillo. Pues hay cerveza fría caliente, tú decís de cuál tomar. Pero es algo que además te nutre mucho la piel. Está demostrado y es una experiencia única, sensorial. Sí, la idea es, vamos a empezar a desarrollar nuestro concepto de festivales, a invitar, vamos a tratar de armar el Festival Internacional de la Cerveza aquí, invitar a todas las cervecerías de México y del mundo. ¿Por qué no? Tulum es un lugar mágico que lo necesita y yo creo que a todos les va a encantar venir a Tulum. Y es un lugar mágico. Te agradezco mucho y sí, nos enorgullece mucho poder hacerlo, una pequeña contribución. Se vale generar riqueza y tomar del planeta, pero retribuyéndolo y cuidándolo. Queriendo, amando nuestro planeta. Así es. Bueno amigos, así que vamos a hacer el tour. Yo estoy súper emocionada, quiero aprender a hacer la cerveza. Quiero saber cómo es todo este concepto y quiero que ustedes también lo visiten. Recuerden que está re cerquita a Energy Tulum, así que aquí estamos disfrutando de este paraíso. Vamos. Vamos a una pausa y regresamos. A Todo México con Jenny Skordamaglia por Miami TV. Hey guys, I'm Jenny and I want to invite you to see our new show, A Todo México, which means to all Mexico, here in Miami TV. Continuamos en A Todo México. Muy bien amigos, esta preciosura al lado mío es Mariana, doctora y administradora. Nos encontramos en el Beer Tulum Spa aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Gracias por tenerlos por acá. Gracias, esta es hermosa. Dice, no me preparé para la entrevista, esto fue muy espontáneo. Así nos gusta a nosotros, espontáneo. Bueno, ¿cómo terminaste en Tulum? Híjole, pues cuestiones de la vida, termina en Cancún y pues todo el tema que está ahorita muy en auge, Canabi. Tulum es el hotspot. Tulum es el hotspot para temas muy únicos, muy disruptivos y yo creo que el tema del spa, pues en cuestión cerveza, mezclar estos temas, como que a la gente ha llamado mucho y pues bueno, también aparte de ser médico, pues tengo temas en administración, una maestra en administración y por eso estoy acá, a cargo del spa y bueno, otras partes del complejo. Bueno, siendo médica, ¿qué beneficios podemos tener nosotros en sumergirnos en cerveza completamente? Cerveza galiente, ojo, lo cual. Sí, es ahí algo medio extraño, pero pues sí, realmente estos jacuzzis de cerveza, que más o menos son 260 litros de cerveza y bueno, es una cerveza artesanal hecha con agua de mar, ya platicaron un poquito al respecto. No, no, pero tú tranquila, tú. Pero bueno, hecha con ingredientes pues naturales y bueno, los beneficios pues de la levadura y la malta y todo eso, pues es rico en vitaminas, en antioxidantes, deja la piel como que la renueva, suave, la renueva, como que te sientes, no sé, muchos le dicen como que rejuvenecido, entonces es tal cual eso, antioxidantes, vitaminas, que pues de manera tópica, pues después de un rato, digo, hay todo un proceso para que sea lo mejor, lo más benéfico para el cuerpo, pero es muy relajante. Ahora, no vayan a pensar que hay una persona ahí destapando cervezas y tirándole las botellas, porque seguro que lo primero que piensan es eso, ¿no? Sí, no, ahí me están sirviendo. Yo es lo primero que pensé. No, 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 esto es, están los jacuzzis y tienen pues obviamente una toma de cerveza que ahí se va llenando, se prepara con unos ingredientes aparte pues especiales que lleva todo esto. Aquí en la cerveza como se incluye en el proceso pues que va desde la semilla de cáñamo, ¿no? Y bueno, la semilla se sabe que es pues un superalimento por todos los omegas, nutrientes que tiene, antioxidantes, etcétera. Entonces es muy rico en estos nutrientes que también van a fortalecer pues nuestro sistema inmune, este, pues varias partes de nuestra fisiología como tal, a nuestro, también tenemos un sistema endocannabinoide y hablando ya un poquito más en términos médicos, pero bueno, es eso, ¿no? Porque dicen la gente, ¿y por qué funciona la cannabis? Bueno, porque tenemos un sistema endocannabinoide que recibe esas partes de la cannabis. Y bueno, agregarlo a cerveza de esta manera, de una manera no es, algo que te vaya a dar alteraciones neurocognitivas o llamándole pacheco, high, high, no vas a tener este efecto porque... Solo el efecto de la cerveza. Solo el efecto de la cerveza, pero pues con los beneficios que puede traer la planta del cáñamo, ¿no? Que es pues sí, el tema antiinflamatorio, los nutrientes, el angésico relajante también, un estado de pues sí, relajación física, mental, emocional para que vayas. Exacto, es pues igual. La primera vez que escucho, ¿tú oías de su planta del cáñamo? Hemp. Ah, en español. Claro, Hemp. Es que en español todo es nuevo para mí. Sí, es la planta de Hemp. Exacto, en español la traducen como cáñamo. Entonces, pues en eso estamos. En eso estamos. Y más adelante, ¿quién sabe con qué más vayan a salir? Así que tenemos que estar pendientes. Sí, yo creo, ¿no? Yo creo que va de a poco. Vamos a mostrarles el spa, ¿te parece? Sí, vamos. Muy bien. Otra cosa, mira, que se nos olvidó comentar. Según me dicen, toda la madera que utilizaron aquí es de los propios árboles que cortaron en la construcción. O sea, de que cualquier árbol que se cortó en esa construcción plantaron, ¿cuántos fue? ¿Diez? Por cada árbol. Es que más o menos se trató. Más o menos, sí, sí, sí. Y todo se rehusó, así que piensan en eso. ¡Miren esto! Están en su baño, con su regadera, pues bueno, para acabar la experiencia o iniciar la experiencia, que ustedes quieran. Y pues ya entramos a una habitación igual, muy estilo Tulum, muy orgánica, como, pues no sé, que te invita a, yo creo que a relajarte, a disfrutar, a sentirte que estás, pues, no sé. Dentro de la selva. Dentro de, exacto, de la selva, de vacaciones. Entonces, bueno, aquí lo interesante de este spa, pues, es obviamente la inmersión en cerveza, ¿no? Esta tina, lo que es esta tina. ¿Sabes de qué está hecha? Híjole, igual son materiales de la región que ni siquiera recuerdo los nombres, pero pues son personas de aquí, quien los hacen, los pulen, es, pues, la verdad, hecho a mano, es impresionante el trabajo que estas personas hacen. Y empotraron la pared, miren. Increíble. Y la cerveza, o sea, literalmente estás echado en cerveza y tomando cerveza. Tenemos los tanques, los barriles tanques, o sea, de este lado atrás, y de ahí, pues, va llenando la cerveza, ¿no? Que se empieza a llenar. Estos son los drafts para que tú, pues, te sirvas tu cervecita mientras estás sumergida. Es el sueño de cada persona. Sí, o sea, es el sueño de cada persona. Tener un tanque de cerveza solo para... Exacto. Y, pues, digo, son más o menos 260 litros en una, en este jacuzzi simulando una hamaca, o sea, como que muy, no sé, natural, ergonómico. Muy bien. Claro, la gusta. Sería la gusta, ¿no? Sí. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. A todo México con Jenis Cordamaglia. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Continuamos en A Todo México. Muy bien, amigos. Veo algo que dice Mayan Full Moon. Eso es los eventos de noche, pero esta es la parte más importante y por la cual vinimos. Cervecería Gran Arrecife Maya. Vamos a ver quién nos espera adentro. Miren esta entrada de bambú. ¡Qué hermosa! Y aquí está Rafa. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Vamos? Vamos. Muy bien, amigos. Y todo lo que ustedes han estado esperando hasta ahora, que es cómo se hace la cerveza y hasta quizás cómo la podemos hacer en casa. Aquí estamos con Rafa Quiroga, que es el maestro de la cervecería Tulum. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Muy inteligente de tu parte ponerte... Yo creo que necesito una bandana porque el calor que hace en Tulum es increíble. Muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, coméntame un poquito. A ver, ¿esto lleva hace cuántos años que estás en este proyecto? Esta cervecería... Bueno, yo entré en noviembre del 2018 y desde entonces hemos estado desarrollando la cervecería, la instalación de todos los equipos y la puesta en marcha de todos los equipos. ¿Sabías que ibas a terminar en cerveza o...? No, definitivamente no. Bueno, yo estudié ingeniería en alimentos en Monterrey y allá pues el enfoque era otro, enfocado muy como a la industria de los alimentos, lácteos, carnes, cereales, frutas. Y de repente en la biblioteca me encontré con un libro de cerveza y pues aquí estoy. ¿Y ahí empezaste a crecer tu barba? Como dos años después de que me di cuenta que para ser cervecero era como parte del uniforme. Entonces, sí, es necesario. No sé si se acuerdan hace varios años en Wynwood Beer que también todos, solo que te ganaron, la barba de ellos estaba como por aquí. Creo que va con la experiencia. Sí, hay veces que ya me empiezo a estorbar por acá, entonces tengo que recortarla. Sí, el calor también, ¿no? Pues ya me acostumbré. Ya te acostumbré. Sí. Bueno, vamos al grano, ¿no? Vamos a lo que vinimos, a la cerveza. ¿Cuál es la que te gusta más? Cerveza Tulum, claro. Cerveza Tulum, muy bien. Entonces, vamos a ir un poquito con el proceso. ¿Qué son estas máquinas que tenemos detrás? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, acá de este lado, esta es la Brewhouse, es el equipo donde cocinamos el mosto. Ok. Aquí, este es un líquido dulce que aquí Iván nos está trayendo. Hola, Iván. Hola. ¿Y el mosto de dónde viene? El mosto viene de la malta de cebada. La malta de cebada pasa por un proceso de molienda y después se hace una maceración. La maceración es como un té, básicamente, en la que se le dan ciertas temperaturas, cierto pH, ciertas condiciones al grano para que podamos extraer los azúcares del mismo. Bueno, después del hervor... Hacen así. Así. Después de que el mosto ya hirvió, ya terminó todo su proceso, pasa por un intercambiador de calor, que ahí están las mangueras, y después podemos continuar y ver la manguera. O sea, ¿por aquí sale? Sí. No se van cambiando. Ok. Aquí puedes ver cómo está frío para que pueda enfriar el mosto porque está muy caliente de acá. Ajá. Entonces, el intercambiador va a intercambiar el calor del mosto con el frío del agua. Entonces, el mosto va a salir ya frío para el segundo paso. Ok. O sea, que sigo la manguera ahora. Exactamente. Sigue la línea. Gracias, Iván. Encantado. Vamos a seguir la manguera, entonces. Yo sigo la manguera. Rafa, si quieres venir, puedes venir. Se quedó atrás. Después, en estos tanques, estos tanques se llaman tanques de fermentación. Ajá. Aquí donde se recibe el mosto, el mosto frío, ya después de haberse cocinado, viene para acá. La fermentación puede durar entre 16 y 21 días. ¿Qué es lo que sucede? Todos los azúcares que tiene el grano, bueno, el mosto, se transforman en alcohol. Ya estando aquí, la cerveza, bueno, el mosto pasa a manos de otro ser vivo. Ok. El siguiente ser vivo que trabaja con nosotros es levadura. Ah, ¿por qué estás hablando de un humano y le pasa a otra persona? La levadura es otro ser vivo que trabaja con nosotros. Lo único que necesitamos hacer es darle las condiciones correctas para que haga la cerveza que nosotros estamos queriendo. Ok. Ella que se dedica principalmente a transformar el azúcar del mosto en alcohol. Ajá, o sea, la levadura es nuestra amiga alcohólica. Exactamente. Pero, ¿este es el mosto? Lo dije bien, no, mosto. Ya no hay. Este es el bagazo. Ah, ¿esto es lo que sobra? Este es lo que sobra, así es. Este es un, este bagazo es grano, es ya el grano gastado, ya no tiene azúcar y es rico. Este está rico en fibra, rico en proteína, incluso nosotros lo utilizamos para hacer pan, para hacer galletas, para hacer varias cosas. Aquí en el restaurante mismo de la cervecería se aprovecha para diferentes cosas. Y atrás tenemos un huerto. Nada se desecha, quiero ver el huerto. Me vas a mostrar el huerto. Sí, claro. Sí, quiero ver el huerto. Con esto también hacemos composta y alimentamos cerdos. ¿Cerdos? Sí, claro. Sí. Cerdo pelón mexicano, de hecho. Pero, ¿el cerdo es lo que sirven aquí también? No, necesariamente. ¿Los tienen para, pues, darles esto? O sea, es más para otros ganaderos, otra gente que se dedica a la cultura de cerdos o demás, o de ganado. Puede ser pollo, cabra, lo que sea, pero se puede alimentar y aprovechar. Claro. Y esto se lo damos a beneficio a las comunidades cercanas. ¡Qué bonito! Me encantó. ¿Ves? Estas son las cosas pequeñas que uno no ve. Muy bien. Entonces, ¿qué paso sigue? Después de la fermentación, de hecho, ahorita tienen mucha suerte porque estamos teniendo... Siempre tenemos suerte. Siempre. Y después del cocimiento pasa a fermentar. Después de fermentar, ya que está lista la cerveza, pasamos al filtrado. ¿Ven lo que están haciendo ellos? Así es. A ver, vengan. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? No me maquillé. ¿Qué hacen? Estamos iniciando el proceso de filtración de la cerveza, que previamente estuvo lista, ya fermentada. ¿Y la cerveza dónde? ¿Esto es cerveza o no? No, es eso. Aquí, por aquí. Ah, por ahí sale. No, por aquí entra. ¿Por ahí entra? Viene del fermentador. Entra, pasa por una sección de placas, de hojas de celulosa, que se queda atrapado todas las partículas sólidas, restos de levadura y de truco. Y ahorita... ¿Y dónde sale? Si nos esperan unos minutitos, unos segundos, por aquí va a salir ya la cerveza limpia. Entonces, si puedan enfocar, aquí es cerveza turbia. Y ahorita... Ah, mira, qué inteligente. Dice, enfoquen la cerveza turbia para que entonces aquí enfoquen la cerveza limpia. Ahorita vemos cuando empiece a pasar ya... ¿Cómo es el nombre? Eduardo. 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 Muy bien. ¿Hace cuánto que haces esto? Dieciséis años. Oh, híjole. Ya se me pegó el mexicano. Bueno, otra cosa bonita que Rafa me contaba ayer, que mucha de la gente que está aquí, pues, terminó aprendiendo y se hizo experta y hasta a veces quizás, hasta mejor que uno en hacer algunas cosas. Sí, correcto. De hecho, por ejemplo, por ahí debe estar Florecita. Florecita es una de nuestras operadoras de la Brew House. Ella fue la primera que empezó a tomar las riendas del cocimiento. Y yo cocinaba antes y después ella empezó a trabajar y mejoró mis técnicas y lo hizo mucho más estandarizado y sacó más rendimiento. Entonces, básicamente, ella ayudó a que se hiciera un poquito más redituable el proceso. Y es gente local. Personas como el ingeniero Silva, el ingeniero Sergio, que también está aquí con nosotros. Ellos, entre nosotros, que ya conocemos sobre el proceso, nos hemos encargado de enseñarle a la gente local a hacer cerveza, porque evidentemente aquí no es una zona productora de cerveza. Y, por ejemplo, está Fausto. Fausto también es una persona aquí que vive en la localidad y él también ya es el responsable de filtraciones y CELAR. O sea, que si algo sale mal, culpamos a Fausto. Sí, el caustillo. Él está bien con su trabajo. Y si sale bien, pues él es el caustillo. Y si sale bien también, ¿no? Él es el responsable. Qué fantástico. ¿Y qué limpieza? O sea, wow. Bueno, el tema de limpieza es uno de los temas básicos. De hecho, dicen que un maestro cervecero es un responsable de limpieza o un superintendente profesional. Porque el tema es limpiar, limpiar y limpiar. ¿Qué es lo que sucede adentro del tanque? Adentro del tanque queremos que haya Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura. Y que sea la única bacteria o ser vivo que esté ahí adentro, exactamente. No ser humano. No, ser humano no hay adentro. Bueno. Bueno, una vez sí se nos olvidó, Fausto, ya adentro. Vamos a saber. Se salió medio borracho, nada más. O bañado, como en el spa. Ándale, bañado como en el spa, exactamente. Pero bueno, la levadura es la que hace esta transformación y es la única que creemos que esté ahí. Claro. Entonces, eso lo podemos asegurar con limpieza, solamente. Estas células son las que me contaban antes, que son las orgánicas, ¿no? O sea, los filtros orgánicos. ¿Esto lo inventaron o lo trajeron? Estos son los filtros de cerveza. Los filtros orgánicos vienen en el agua. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, el agua, como son procesos tan, podríamos decir, únicos, ¿no? Y que no tanta gente todavía los hace, vamos a reservar esa información. Obviamente, porque si no, pues todo el mundo haría cerveza con agua de mar. Así que la idea es que sea también exclusivo. Y si lo quieren hacer, ¿por qué les cueste, no? Porque... O que vengan aquí a preguntar, pero va a estar difícil que saquemos esa información. Pero quién sabe si al día de mañana hagan franchise. ¿Por qué? Bien, saben. Nunca se sabe. Mucha gente está interesada. Sí, sí, es que es espectacular. Vamos a hacer, a mí me encanta, me fascina. Lo ven en mi tono de voz, lo escuchan en mi tono de voz. Estamos esperando ansiosamente a la cerveza que salga. Ah, que si nosotros nos vamos a mojar. ¿No nos bañamos de cerveza? Sí. Dale. A ver. Ahí está. Ven. Ah, ¿por qué? ¿Va a salir para acá? Va a flotar. Sí, es que sí se nota. O sea, miren allá, no sé si logramos mostrar allá y acá. Allá está como marrón casi, acá es súper clarita. ¿Esa es la cerveza final? No, todavía le falta otro proceso. Sí, ahí lo que están haciendo es purgar el agua con la que usamos para enjuagar los filtros. Entonces ahorita están tirando el excedente de agua, entonces también por eso se puede ver un poquito claro. Pero ya después que sea pura cerveza, ahora sí va y se conecta al siguiente tanque. Ok, ¿y de ahí es donde la sirven? No. Ya después, en ese tanque, que es el Bright Beer Tank, el tanque de cerveza brillante, ahí ya la cerveza se termina de acondicionar para después pasar al proceso de envasado, de embotella. Que veo que hoy no está funcionando. Que es la única mala suerte que tuvimos hoy. Mañana, mañana venga. Bueno, es que sí son muchas cosas para mostrar, así que... Ah, es verdad, nuestro productor hizo imágenes de eso ayer, ¿ves? Es muy inteligente, Mariano. Bueno, y eso es todo, ahí termina, ¿no? Sí, básicamente aquí termina el proceso de hacer cerveza y lo que sigue después ya es el tema de distribución, exportaciones y ventos. ¿Y la escuelita? Vamos. Vamos a la escuelita. Yo quiero aprender a hacer cerveza en casa. Entonces, cuando la gente viene, porque aquí obviamente paran muchísimos turistas, ¿los traen hasta aquí y les dan todo el tour como nosotros? Sí, correcto. Aquí, en esta parte, la idea es hacer pequeñas experiencias cerveceras en las cuales vamos a enseñarle a la gente un poquito del proceso y del arte de cómo se hace la cerveza. Y la idea es que tengan una idea base. Hacer un pequeño lote chiquito, hacer un mosto y después hacer tu propia cerveza, envasarla tú mismo y después te la puedes llevar de souvenir. Hoy no tenemos nada, ¿no? Un poquito, ¿no? Las iguanas acá te comen todo. Sí, no, pues aquí está por eso, cerradito. Claro. Y si gustan, podemos pasar. A ver, pasa tú, pasa, pasa. Paso yo. Oh, esto es como un jardín de hermoso. Menta. Hierbabuena, cebollín, aloe vera. ¿Este cuál es? ¿Esto es sage? No. Ah, acá está perejil. ¿Dice perejil? Me mintieron. Albacar, albahaca, menta. Orégano. Uy, esto es un orégano. ¿Te no conozco? No huela, orégano. Miren. ¿No saben la paciencia que requiere hacer todo esto? Sí, porque yo lo estoy haciendo y la verdad que si no sabes lo que estás haciendo es un trial and error. O sea, es empezar y se te mueren y no se mueren y... Uy, bueno, ojo. No patinen. Y hasta acá llegamos, creo, porque... Ay, no, miren, tenemos unos pimientitos. Tenemos pimientitos. Mira qué bonito. Yeah, little peppers, I think. Este sí me está creciendo bastante. El pimiento se da bien fácil acá, acá en Tulum. Muchas plantas. Col de Bruselas, wow, brussels sprouts. Ah, no, col es... Claro, ya me mareo mucho. El calor, el calor. Muy bien, chicos, vamos a salir porque por más bonito que está... Y miren el sistema de riego, me encantó el sistema de riego. Espectacular. Ya me lo voy a copiar para casa. Esto tenemos que hacer, Ramiro. Nosotros empezamos con los cajoncitos, viste, y... ¡Oh, que se nos mueren! ¡Oh, que la iguana! Muy bueno el sistema de riego. Muy bien, chicos, y en nuestra última parte del paseo, que en realidad es... No me van a creer, pero falta mucho más. Lo que pasa es que todavía está en construcción. Así que vamos a hacer varios segmentos de este monstruo. Pero, Rafa, ¿qué tenemos atrás? Bueno, pues esta es la alberca del hostal. Aquí se organizan fiestas. ¿Esto es un hostal? Sí, claro. ¿Esto es un hotel? Hotel y hostal y todo. ¡Ah, sí! Arriba está el hostal. No la había visto de abajo. ¡Qué increíble! Sí, bueno... Es un gusano. Este es el puente que comunica con las habitaciones privadas que están en el segundo piso. Y, bueno, pues aquí se organizan fiestas. Este es el área del DJ, donde se pone a tocar y anima toda la fiesta. Y en la parte de atrás está la jungle party. Esta es la pool party y de atrás está la jungle party. Vamos a estar viniendo, vamos a estar transmitiendo. Así que esperen a las buenas fiestas aquí en Tulum. Y nosotros, con el calor que hace, nos vamos despediendo, ¿no? ¿Pero vamos por una cerveza? ¿Qué te parece? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué te quiero! Vamos, chicos. Gracias. Eso fue muy... Eso fue bien... Bien casual. A todo México, con Jenis Cordamaglia, por Miami TV. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.